¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Anabel, Anabel México, y estoy bien feliz de poder hacer un nuevo video, sobre todo porque este video se me acaba de ocurrir básicamente mientras me maquillaba, porque ustedes saben que yo no soy tan fan de aplicarme pestañas postizas que sí hasta para ir al Oxxo, entonces realmente que una máscara de pestañas funcione bien se me hace una cosa increíble. Y precisamente compré hace unos días esta máscara de pestañas de Maybelline, la Sky High, que he escuchado muchísimos comentarios, o la aman o la odian. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a probarla. Probablemente sea de las últimas personas que esté reseñando esta máscara de pestañas, y sinceramente es un empaque bastante bonito. Leí que hay dos versiones, la versión a prueba de agua y la versión que no es a prueba de agua. Yo compré la versión a prueba de agua porque de entrada fue de la que escuché mejores comentarios, y segunda porque ustedes saben que yo de por sí, máscara de pestaña que utilizo, prefiero que sea a prueba de agua, por el clima en el que me desenvuelvo, que es un clima playero, bastante húmedo, bastante cálido, y la segunda pues para que me dure todo el tiempo el maquillaje, porque yo soy de las que si se va a maquillar, me maquillo desde temprano y hasta que el cuerpo aguante. Así que vamos a comenzar abriendo esta máscara de pestañas que dentro de lo que promete es precisamente unas pestañas gigantescas que no parezcan patitas de araña. De entrada tengo que decirles que el empaque se me hace bastante bonito, bastante elegante, no es para nada pesado. La verdad es que siempre pensaba como que el empaque era más pesadito, me daba la impresión como que era de aluminio o algo así. Lo cierto es que no, se siente bastante ligero, bastante normal, digamos, y el cepillito es de estos alargados. Yo ya he utilizado este tipo de cepillitos en otras fórmulas de Vogue Cosméticos, por ejemplo, si no me equivoco, en la de Amor a Primera Vista, no. No me acuerdo en dónde he probado un palillo similar, y me gusta bastante, en lo particular, porque mis pestañas no son tan largas, entonces quiero, obviamente, que el cepillo sea muy fácil de meter entre ellas y que no me genere manchones en la piel, que eso también es otro de los aspectos que yo valoro muchísimo en una máscara de pestañas. No solamente que hagan un trabajo increíble, sino que no tenga truco para utilizar. Una vez dicho lo anterior, entonces sí, ya los acerqué un poquito y voy a enchinarme las pestañas. Solamente me voy a aplicar un poquito de presión por aquí y por allá, como para definir un poquito más la curva, pero eso es todo. Llegó el momento de la verdad donde quedó la máscara de pestañas. Aquí está. Ok. Se estaba escondiendo porque le daba pena. Vamos a aplicarla. La verdad es que no se siente que saque mucho producto, así que tiene un buen embudo. Esto es bueno cuando es nueva, no es tan bueno cuando ya se te está acabando y quiere sacarle el máximo provecho. Obviamente porque como la fórmula se espesa muchísimo más, es más difícil sacar el producto. Pero bueno, aquí les voy. Veamos qué tan cierto es esto. Ok. La fórmula se siente bastante ligera. Y la estoy pintando como normalmente me la pintaría. No quiero verme hasta que haya terminado de aplicármela para que ustedes y yo veamos así como que realmente tiene un impacto o nos estaban chamackeando. Se me transfirió un poquito acá abajo, pero fue súper fácil de retirar. Esta sería una primera capa y les voy a decir algo. A mí sí me gustó el desempeño de esta máscara en una primera impresión. Creo que hace algo súper ultra medio extraordinario. No, entiendo. Es la primera capa y sinceramente yo solamente me daría una primera capa. Yo no soy de las que se aplica 30 capas de Rimmel para evitar como este efecto de patitas de araña que se hacen con capas y capas y capas. Pero lo que sí voy a hacer antes de que seque esta capita va a ser como tratar de definirlas más para sacarle el mayor provecho y entonces sí, bueno. Ok, ya la definí lo mejor que pude. Como primera impresión sí siento que da esta apariencia más de volumen en las pestañas, pero no siento que la separe de la mejor manera. No es mala, simplemente me apoyé con un peinecillo para separar un poco más las pestañas. Y definitivamente ese fue como que el toque exacto que a mí en las personas me gusta. En lo que seca la otra pestaña me voy a aplicar en esta el producto. Y algo que me gusta y al mismo tiempo me está causando conflicto es que siento que la varita del Rimmel no es tan firme como quisiera. Y esto evidentemente hace un poco más complicado el momento de aplicar el producto porque siento que no me las puedo separar o las puedo definir mejor. No sé que sea o igual ya estoy ya muy acostumbrada al cepillo que utilizo actualmente que es el de... Amor a primera vista, si no me equivoco. Es que estoy utilizando dos. Amor a primera vista y Efecto Total 5 de Bowie Cosméticos. Las dos me gustan bastante. Y no sé si se puede apreciar en cámara pero ya tengo aquí como empastado el producto. Entonces vean, ya no levanta, ya no nada. Estoy tratando de pasar el cepillo lo más limpio que puedo para dividirlas y simplemente no se deja. Entonces digamos que eso no me encanta. Ahora, a diferencia de otros productos que sí he utilizado lo que les puedo decir es que este producto sí te permite maniobrar mejor con la fórmula. Esto es porque en otras ocasiones que yo quisiera... Todo se me pierde el que lo dice. Que yo quisiera utilizar este tipo de cepillos. Hay máscaras que no me lo permiten porque al contrario, empiezo a sentir que me hago tirones. Y en este caso no, o sea, me permite meter súper bien el cepillo y quitar los excedentes que tengo. Vean, ahí está todo el excedente del producto que me estoy aplicando y entonces sería así como que un... La fórmula me gusta muchísimo, pero definitivamente el aplicador, al menos a mí, no me está encantando del todo. Ok, chicas, me voy a quedar con una sola capa de máscara de pestañas porque siento que es suficiente. Me gusta muchísimo la tonalidad. Creo que es un negro súper negro. Eso se me hace fantástico. Definitivamente le voy a dar una oportunidad a esta máscara de pestañas. Digo, finalmente ya la compré. Pero sí creo que pudiera no estar acostumbrada a la suavidad que tiene el palillo. Vean esto, o sea, no estoy ejerciendo nadita de fuerza y sí es muy suavecito. Y eso al menos yo siento que hace que se aplique o se deposite mayor cantidad de producto y sea muchísimo más difícil de difuminar. Ustedes pueden utilizar un spool limpio o les digo, yo utilizo mucho este peinecito que encontré en un set de Real Techniques y ha sido una maravilla porque pude separarlas y las pude dejar como tal. Así como están, ya, o sea, la máscara más la ayuda de este cepillito, amé. Estoy amando, podría decir que la fórmula es increíble, es perfecta y lo único que le cambiaría definitivamente sería el aplicador. Yo sí haría el bastoncillo un poquito más firme para no dejar grumos, para no dejar plastas, pero fuera de ahí creo que sí es una máscara de pestañas que gusta, que gusta bastante. Yo le daría de calificación en una primera impresión del 0 al 10, un 7.5, porque aunque considero que la fórmula es bastante bonita, bastante negra, bastante... tiene su toque especial la fórmula, de nada sirve si no la puedes aplicar a la primera con el aplicador que ya trae. Porque siento yo que los productos deberían ser tan fáciles de aplicarse cuando estás en la comodidad de tu casa, como cuando estás en la incomodidad de un pecero, de un baño público, de donde tú realmente te quieras maquillar. Entonces digamos que, como todas las máscaras de pestañas, también será yo creo que agarrarle truco, pero de primera impresión, la varilla no me encanta tanto. Y listo chicas, hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y por supuesto les sirva para sus futuras compras. Me voy con sentimientos encontrados. Por todo lo que ya les dije, el paso a paso de este maquillaje ya lo pueden encontrar en el canal. Y bueno, sin más yo me despido, no sin antes decirles que tengan un muy bonito día. Que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobayosoyanabelmx y que bueno, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video desde el sureste de México. Adiós.